Buenas noches y bienvenidos a quien tiene la razón, como cada noche invitamos a personalidades capaces de ilustrarnos sobre los grandes temas de nuestra agenda pública y culminamos como cada día nuestro programa con candidatos que están haciendo actualmente campaña para las elecciones del 26 de enero. Nuestro primer invitado es el doctor Pedro Cateriano, quien ha sido diputado del año 90, quien ha sido luego ministro de defensa durante varios años y primer ministro hasta el año 16. Él es un jurista, profesor universitario y doctorando en una universidad española, razón por la cual en primer lugar, luego de naturalmente agradecerle que usted esté acá, quisiera conocer su reacción ante la sesión que hemos podido ver ayer del Tribunal Constitucional y la sentencia a la que esta sesión dio lugar. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Encantado de estar en RPP. Bueno, yo me ratifico en lo que señalé en la primera oportunidad que tuve de opinar acerca de este tema. Este asunto nunca debió haber llegado al Tribunal Constitucional, porque en el sistema parlamentario, que es en donde se establece el derecho a disolución, es el pueblo el que zanja la diferencia entre el gobierno y el parlamento. Es más, en el sistema parlamentario puro no hay prerequisito alguno para el ejercicio de este derecho, simplemente es una decisión por razones políticas y subjetivas. Por ejemplo, se pueden anticipar elecciones generales, que es lo que hizo la señora Thatcher cuando obtuvo, por ejemplo, la victoria en las marvinas. Entonces, acá viene una desnaturalización que viene hace años impulsada por la mayoría fugiaprista que fue disuelta. Pero nuestra Constitución establece ciertas exigencias para que la disolución sea constitucional. Y si no se respetasen, eso es algo más que un voto popular. Bueno, no, porque si existiese en esa hipótesis una infracción de parte del presidente de la República, es el siguiente parlamento el que establece la sanción, por la sencilla razón de que el presidente durante su mandato no puede ser acusado. Entonces, si el Tribunal Constitucional acusa al presidente durante su mandato que ha cometido una infracción constitucional o que ha violado la Constitución, está destrozando el esquema político, el sistema político que establece la Constitución. Pero, en fin, debido a la presión política y a la presión mediática, el presidente Vizcarra también se sometió a la competencia del Tribunal Constitucional. Y luego de un largo debate, ya la resolución del Tribunal Constitucional creo que ha zanjado el tema, no hubo golpe de Estado. Y es evidente que la acción realizada por el presidente Vizcarra, por ejemplo, no se puede comparar con el golpe de Estado el 5 de abril del año 92 que dieron Fujimori y Montesinos, destituyendo a los magistrados de la Corte Suprema, del denominado Tribunal de Garantías Constitucionales, Fiscalía de la Nación, metiendo presos parlamentarios, metiendo a los soldados en los medios de comunicación. Acá no ha habido nada de eso. Y, finalmente, creo que este enredo jurídico, que en algunos casos es realmente sorprendente, en donde un magistrado llega a decir que el presidente del Consejo de Ministros y los ministros no pueden ingresar al Pleno del Congreso. El señor Sardón. El que lo dijo ayer. Bueno, el señor Sardón, más grave todavía, en su sustentación o durante su exposición, sostuvo que había que prohibirle postular al presidente Vizcarra el 2021, en base a qué argumento jurídico. Es decir, hemos llegado a extremos de debates legales y constitucionales propios de niveles de universidad, las peruanas y compañía, fundadas precisamente por los fujimontesinistas. Porque no hay otra explicación, Fernando, para estos argumentos. Pero no son solamente los jueces que se han pronunciado de esa manera. Hay también constitucionalistas y antiguos jueces. Bueno, y hay también ex magistrados del Tribunal Constitucional de conocido color político, que creo que eso está negado con principios democráticos. Un magistrado no puede defender intereses políticos o ex magistrado. Y lo que hemos visto son ex magistrados que han estado a lo largo de estos años al servicio de la causa del fugiaprismo. En ese sentido, creo que ya se zanjó el debate. Ojalá este 26 de enero, que tenemos todos los peruanos la oportunidad de cambiar esta situación de conflicto político y de alteración permanente del orden constitucional. Porque acá la mayoría disuelta lo que ha hecho es alterar permanentemente el orden constitucional, pretendiendo la vacancia exprés contra el presidente Kuczynski, forzando luego su renuncia, los votos de censura tramposos contra los expresidentes del Consejo de Ministros, y finalmente este hecho bochornoso de intentar suspender al presidente Vizcarra y tomarle juramento inventando el cargo de presidente encargada a la señora Araos. Es decir, ha sido un asunto... Algo más que bochornoso, ¿no? Censurable desde el punto de vista constitucional. Pero a lo que me refiero es que ha sido una sucesión de hechos que han alterado el orden constitucional y que Fernando no ha tratado el Tribunal Constitucional porque eso no era materia de la demanda competencial. Ahora, usted mismo tuvo una cierta experiencia con la confianza en el Congreso, puesto que cuando era ministro de Defensa se presentó ante el Congreso de la época y a tono en un proyecto a la confianza en su función como ministro de Defensa. Efectivamente, cuando planteé el aumento salarial para los oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, planteé la cuestión de confianza. Y luego de plantearla en el Pleno del Congreso, la oficialicé ante el Parlamento con el correspondiente oficio. ¿Y obtuvo la confianza o no? Bueno, no se debatió la moción ni se votó, pero obtuve la confianza porque el Parlamento aprobó esa delegación de facultades legislativas que presenté. En la práctica ocurrió lo contrario de lo que aconteció con Del Solar. De acuerdo. Ahora bien, usted ha dicho que espera que las elecciones conduzcan a un sistema político en donde las principales fuerzas hayan optado por el cambio y por la estabilidad de las instituciones. ¿Cuáles son esas fuerzas en las que usted tiene esperanza? Mire, yo lo que creo es que ya a estas alturas el elector tiene un conocimiento cabal de cómo se han comportado las bancadas en el Parlamento. Dos de ellas, diría yo, en una actitud casi delincuencial en muchos casos. Por eso cuando dicen, ojalá que en el futuro el presidente no vuelva a usar el derecho a disolución, lo que yo me pregunto es, ¿y qué ocurrirá si nuevamente se eligen bancadas parlamentarias que dejan de lado los intereses nacionales y privilegian los intereses judiciales de sus líderes políticos? Porque eso es lo que ha ocurrido en el caso del APRA y el fujimorismo. Hay que decirlo tal como son. Ellos han ejercido abusivamente su poder para intentar proteger a la señora K y al fallecido Lira Prista. Y eso no ha ocurrido, felizmente, porque han habido un grupo de fiscales que han ejercido sus atribuciones. Desde el punto de vista político, yo le reitero la pregunta. ¿Qué fuerzas políticas ve usted capaces de garantizar que nuestro país entre en una senda de convergencia, de estabilidad institucional y de la energía puesta en el desarrollo? Bueno, sería muy presuntuoso de mi parte decir tal agrupación política o tal alianza política. Esa es una decisión soberana del pueblo. Usted va a tener que votar como todos. Pero claro, pero el voto es libre y secreto. Lo que yo sí puedo decir es que quienes han vulnerado el orden constitucional, quienes han actuado casi delincuencialmente, han sido el fujimorismo y el APRIS. Pero volviendo al tema de la institución del voto de confianza, en el sistema parlamentario puro, el voto de censura se ejerce sin limitación alguna. ¿En base a qué? A criterios políticos, que son de carácter subjetivo. Con el mismo razonamiento se ejerce el voto de confianza, en base a criterios políticos, es decir, subjetivos. Nosotros no podemos limitar el ejercicio del planteamiento de la cuestión de confianza a los ministros y no limitárselo a los parlamentarios. No hay que olvidar que en nuestra historia parlamentaria, por ejemplo, se llegó a censurar a un ministro de Agricultura porque no supo responder cuál era el precio de los payares en ICA. ¿Cuál fue el criterio que predominó en ese momento en la Cámara? El político. Ahora, en nuestro esquema, ¿por qué existe el planteamiento de la confianza? Porque existe el voto de censura. En el sistema presidencial puro no hay voto de confianza ni hay voto de censura porque el Parlamento no interpela, no censura y no extiende ni niega confianza. ¿Que se puede iniciar una tarea de reforma constitucional? Claro que sí. Y esa es tarea del Parlamento. No del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no tiene atribuciones para legislar. Claro, puede exhortar, marcar pautas. Que en el hecho, que en el pasado el Tribunal Constitucional haya tenido un presidente que debido a la distracción o a la incapacidad del Parlamento vía las resoluciones del Tribunal Constitucional forzaba ciertas situaciones legales, es otra cosa. Pero el mal precedente no es precedente. La tarea de legislar, de hacer la reforma, será del siguiente Parlamento. De acuerdo, usted nos ha dicho que quiere distinguir fuerzas políticas de renovación que están haciendo campaña. Y nos ha dicho también que usted cree que los ciudadanos electores se han hecho ya una opinión clara de lo que está en juego. Sin embargo, quizás de ser optimista, se trata de 21 partidos políticos y yo no retaría a que me diera el nombre de los principales líderes de esos partidos. Ni siquiera usted mismo, estoy seguro que podría darme más de 18 en el mejor de los casos. Y sin embargo, hoy hemos sabido que el Jurado Nacional de Elecciones ha decidido que la valla electoral no llevará para quienes no la pasen a ser eliminados del registro de organizaciones políticas. El señor Ticona espera que falten 10 días para el voto para decir de pronto que eso no se aplica. ¿Por qué razón? Porque no son elecciones generales, sino congresales extraordinarias. ¿Cómo interpreta usted este comportamiento del Jurado Nacional de Elecciones? Yo creo que es una desafortunada y criticable decisión del Jurado Nacional de Elecciones. En primer lugar, porque no respeta el espíritu y la letra de la ley. Esta ley estableciendo el 5% de la valla electoral o de obtener 7 parlamentarios a nivel nacional, tiene como propósito depurar precisamente la gran cantidad de partidos que hay en el país. Y en este sentido, hacer una interpretación casi literal, porque como la ley hace referencia a elecciones generales y esta es una elección parlamentaria, no se aplica el criterio de la valla electoral, creo que no es serio. Y sobre todo, ¿por qué razón, Fernando? Las reglas de juego deben ser claras, deben ser precisas. También lo he señalado. No puede ser posible que habiendo pasado etapas para la presentación de las candidaturas, la evaluación, la revisión de las declaraciones juradas, tengamos algunos candidatos que son eliminados por el Jurado Electoral Especial y luego, a 15 días, a 12 días de las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones... Todavía no sabemos sobre lo que... Yo creo que esto también lo tiene que corregir el próximo Parlamento. Hemos hablado sobre el Parlamento, hemos hablado sobre el Tribunal Constitucional, faltan hablar sobre los ejecutivos. Y usted ha sido muy crítico de la baja tasa de ejecución presupuestal. ¿Qué es lo que sucede? Y se lo pregunto a usted, que ha sido ministro de Defensa durante tres años y que más bien tuvo una gestión bastante activa que condujo a que la Fuerza Armada se dotara de más equipos que durante las décadas precedentes. ¿Qué cosa está pasando con los actuales dirigentes que no tienen una buena gestión de sus presupuestos? Yo creo que influyen varios factores, Fernando. El primero de ellos, sin duda alguna, la inestabilidad política. Luego, la alta rotación de ministros que dirigen los sectores, que trae como consecuencia también los numerosos cambios de los funcionarios que toman las decisiones y, por lo tanto, los que formulan los proyectos de inversión pública, los que tienen que ejecutar el presupuesto. Y también hay que decirlo, la determinación de los funcionarios públicos. Hemos visto cómo, por ejemplo, el Congreso disuelto no le daba ningún valor a las auditorías de la Contraloría General de la República. Le cito mi caso, ya que usted ha señalado que he sido ministro de Defensa. Y tengo entendido que tuvo usted varias investigaciones fiscales. Por ejemplo, la adquisición del satélite fue sometida a dos auditorías por la Contraloría General de la República. En base a criterios técnicos, al margen del Poder Ejecutivo, llegaron estos informes al Congreso y el Congreso lo desestimó. Inició investigaciones, envió sus acusaciones a la Fiscalía. La Fiscalía dos años investigó esto. En dos instancias archivó. No encontró nada ilegal. Yo viajo al Uruguay a raíz de la presentación de mi libro El Caso García durante el intento de asilo del señor García. Se frustra el asilo y nuevamente reabren la investigación de la compra del satélite porque el señor García, con el apoyo de sus medios fanáticos, dijo que no funcionaba. Y en este momento hay otra investigación sobre la compra del satélite. Y obviamente el satélite está funcionando. Hemos visto hasta cómo desde el exterior agradecen la cooperación clínica de nuestro satélite. Entonces, ciertamente todas estas cosas lo que hacen es no solo trabar los procesos, sino también perjudicar a gente del Ejecutivo que realiza sus tareas con profesionalismo. Por razones de políticas, por ejemplo, se han truncado las carreras de oficiales de las Fuerzas Armadas, de funcionarios del Ministerio de Defensa. Y creo que estos también son factores que influyen, sin duda, a la hora de adoptar determinaciones. Ahora, por ejemplo, tenemos el caso de la reconstrucción del norte. Creo que ahí, además de un adecuado manejo de los asuntos del Estado, es decir, de una gerencia de los temas estatales, sí se requiere un liderazgo político. Que no hemos visto hasta el momento, porque se han desfilado varios jefes ya. Y muchas gracias, doctor Pedro, que tenemos lamentablemente el tiempo que nos ha vencido. Y vamos a recibir después de la pausa al doctor Ernesto Blume, miembro del Tribunal Constitucional. Que tenga usted buenas noches, doctor Pedro. Gracias, Fernando. Buenas noches. Gracias por su presencia acá.